La citacosis es una enfermedad causada por una bacteria, que es un tipo de bacteria que se llama Clamidia citasi. Afecta a las aves, en general a las cotorras, a los papagayos, puede ser a las palomas, a las aves que tenemos en nuestra casa, puede llegar a ser canarios, jilgueros. Es una enfermedad que cursa con afección respiratoria, tanto en las aves como en los seres humanos. Es una zoonosis, o sea que los animales infectados nos pueden enfermar a nosotros. Lo que pasa es que en general las aves no tienen síntomas, o sea tienen síntomas recién cuando padecen estrés y el animal se lo ve con por ahí lagrimeo, moco, problemas respiratorios, que es cuando generalmente la gente hace la consulta al veterinario. La prevención en todo esto, ¿qué sería? No asustarnos, tratar de no recoger animales silvestres, o sea, aves silvestres, porque las aves silvestres en general son portadoras de la enfermedad. Y al venir a nuestro hogar se estresan, porque ellos viven en un hábitat natural, se estresan y ahí la manifiestan y ahí es donde pueden enfermarnos a nosotros. Si los llevamos al veterinario, no mantenernos en lugares cerrados, los animales con síntomas, porque ahí es donde nos pueden contagiar. Esta bacteria está en las plumas, en el tracto respiratorio del animal, en la materia fecal y al secarse eso puede estar en el aire y enfermarnos por solo la respiración, o el tocarlos. O sea que tener esos cuidados, lo mismo, aparte de esto, lo mismo con los animales silvestres. No traer, porque nos ha pasado, de gente que levanta zorros y se los lleva a su domicilio. No hacerlo, por favor, por el tema, otra es la rabia. Pero bueno, hablando de la citacosis, tener estos cuidados, no levantar animales silvestres, si tenemos animales, aves en casa, limpiarle todos los días la jaula. Si vemos que tienen algún tipo de problema respiratorio, llevarlos al veterinario, lavarnos las manos siempre luego de tocarnos, o a higienizar la jaula, o usar guantes, y ventilar los lugares donde están, digamos, ventilar los ambientes, no tenerlos en lugares cerrados. ¿Cuáles son los síntomas de la citacosis en los humanos? Y los síntomas comienzan en general con temperatura, cefalea, conjuntivitis, luego se afectan las vías respiratorias y ya ahí puede haber neumonía, que es, digamos, la finalización de la enfermedad, digamos, lo más grave que puede suceder es la neumonía, no es una enfermedad, digamos, mortal en sí, pero si no se trata, que se trata con antibióticos, puede evolucionar en forma negativa. En el caso de que una persona asista al hospital con síntomas, se le haga un estudio y dé positivo, es obligatoria la denuncia, y nos van a avisar a zoonosis también por el tema del control de lo que es el animal, ¿no?, que transmitió la enfermedad.